Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión les quiero compartir una guía de la mecánica de la zona de grindeo Tierras Altas de Israjit. Esta zona queda en la región Tuluquita, como pueden ver sería esta zona de acá. Esto queda cerca del pueblo de Musger y del pueblo Belander. En esta zona nos piden como daño recomendado 310. y DDP 420. Aquí podemos conseguir, si tenemos suerte, lo que es directamente una reliquia de Kabua. También podemos conseguir piedras negras de armas y armaduras, cristales mágicos negros sellados, ascuas ardientes. Si tenemos suerte, directamente el fuego de la resonancia, que sirve para los zapatos de Ator. También tenemos fragmentos de Kabua, polvos del espíritu ancestral, rastros del recuerdo y lo que es la basura llamada energía corrompida, que cuesta 25.190. Ok, en esta zona necesitamos 927 de daño a monstruos. ¿Cómo vamos a saber si llegamos a ese daño? Para eso nos vamos a nuestras estadísticas, que sería en esta parte de acá. Y tenemos que sumar el daño del arma que usamos, ya sea sucesión o despertar, más el daño contra monstruos, que se encuentra en esta parte de acá. La suma de estas dos estadísticas, de estos dos daños, nos tiene que dar 927. Acá influye lo que es cristales, addons, consumibles, etcétera. Ok, por mi parte, yo grindeo con mi guerrero en despertar. Tengo 306 de daño. Ahora, como yo tengo 3 blackstar en pen, esto me ayuda mucho, ya que me da bastante daño a monstruos. Les voy a mostrar rápidamente los cristales, las piedras de luz y los bufos que utilizo. En lo que es cristales, tengo una lágrima de Kirin, 4 cristales de magia combinada supremo de Makalot, un cristal de colmillo rojo oscuro de valor, 2 cristales de aniquilación cruel, 2 cristales rebeldes, 2 cristales mágicos de corrupción, 2 cristales mejorados de Elkar, y por último, 2 cristales de valor honorable Akrat. Luego, en lo que es las piedras de luz y las reliquias, tengo 2 reliquias de Kabua, y uso la combinación que me da daño adicional a monstruos más 18, que sería 3 piedras de luz de fuego enemigo natural, más una piedra de luz pentacolor. Y por último, en los bufos, utilizo el bufo de daño de la carpa, un platillo sencillo de Kron, un perfume de valentía, un frasco de ira consumido, los bufos de iglesia, el bufo del equipamiento de crocdalo de viento, que es del caballo, el efecto de la piedra de Bel, y por último, un mueble que me da todos los daños más 15, llamado cabeza de león a sabache disecada especial del maestro. Ok, antes de empezar con la explicación de la mecánica de grindeo, en esta zona tenemos que pelear con una araña gigante, que es un jefe llamado Cicreon, y bueno, mientras vamos derrotando los monstruos que va invocando la araña, vamos realizando la mecánica. A un costado les voy a dejar una imagen de la ubicación de todos estos jefes, de todas estas arañas. También allí van a poder ver la ubicación del NPC, que nos da tres misiones diarias, en donde podemos conseguir un total de 45 piedras decafras. El NPC sería el encargado de este nodo, simplemente le hacen autorruta al nodo tierras altas de Israjit, y automáticamente los va a llevar con el NPC que se encuentra en esta cueva. Conversan con él, y como pueden ver, van a poder realizar las tres misiones diarias para poder conseguir sus cafras. Por cierto, antes de que empiecen a grindear en esta zona, traten de dirigirse a esta parte de acá. Aquí van a poder obtener los conocimientos de las patas de la araña, y también del cuerpo de la araña. Esto les va a servir para que puedan verle su vida. Vale, ahora sí, empecemos con la mecánica de grindeo. Ok, lo primero que tenemos que hacer acá es pegarle a la araña, y luego tenemos que enfocarnos en la pata que brille de color rojo, para poder bajarle la vida. Ahora, mientras le peguemos a la pata, el jefe cada cierto tiempo nos va a ir tirando unas áreas rojas. Lo que tenemos que hacer acá es simplemente esquivar esas áreas, utilizando por ejemplo lo que es el iframe PVE de nuestra clase. O si son una clase de escudos, simplemente presionan Q y listo. Eso sí, a veces cuando el jefe lanza un área roja, también puede salir a la vez un área verde. Esta área es segura, así que nos podemos colocar allí. Además, esta área verde nos puede llegar a dar un buffo que dura 20 segundos, que sería este de acá. Este buffo nos va a permitir realizarle más daño a los monstruos, para poder derrotarlos rápidamente. Por cierto, a veces el jefe lanza varias veces seguidas áreas rojas, así que tengan mucho cuidado, porque si las áreas los llegue a impactar, les puede bajar bastante vida, hasta los puede llegar a one shotear. Ok, entonces la idea es bajarle la vida a la pata, mientras vamos esquivando las áreas del jefe. Una vez entonces que la bajemos toda la vida a la pata, esta va a caer y vamos a poder pegarle al cuerpo de la araña. Eso sí, alrededor de la araña, en el piso, cada cierto tiempo van a ir saliendo unas áreas o charcos de color verde. Si nos colocamos unos segundos dentro del área, vamos a ganar el buffo de 20 segundos para poder derrotar más rápido a los monstruos. Pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer es pegarle al cuerpo de la araña. Tenemos que bajarle una cierta cantidad de vida, unos 20% aproximadamente, hasta cuando salga un mensaje que dice nivel de aviso alcanzado para el dispositivo de control de energía. Ni bien salga el mensaje, ya no vamos a poder pegarle más al cuerpo de la araña, y alrededor va a salir un élite. Lo que tenemos que hacer es buscar a este élite para poder derrotarlo. Traten de buffearse con las áreas verdes para poder matar más rápido a este élite. Además, mátenlo rápidamente porque si se demoran, este élite puede explotar y les puede bajar bastante vida. Una vez que derrotemos al élite, lo que tenemos que hacer después es ir matando a los monstruos que va invocando la araña. Recuerden, la idea es siempre estar buffeados por el área verde para matar rápidamente a todos los monstruos. Y bueno, una vez que la araña se recupere, o sea, cuando su pata ya se levante, nos va a salir un mensaje que dice detección de sobrecarga de poder, procedimiento de liberación de energía. Esto lo que significa es que la araña va a liberar tres veces su energía. Y bueno, mientras va liberando su energía, va a ir matando automáticamente a todos los monstruos. Se podría decir que estaríamos grindeando de forma free por unos segundos. Una vez que ya libere toda su energía, tenemos que otra vez enfocarnos en una pata que brille de color rojo para poder bajarle toda la vida y realizar todo el proceso. Ahora, cuando estemos con la cuarta pata, cuando le bajemos toda su vida, esta va a caer y ya no va a ser necesario pegarle al cuerpo, sino que va a salir un aviso que dice se necesita ajuste de energía debido a un control de equilibrio excesivo. Acá lo que va a hacer la araña es recuperar su energía de 0 a 100%. Y mientras va recargando su energía, va a ir liberando también su energía. Y esto va a ir matando automáticamente a todos los monstruos que van saliendo. Una vez que ya llega al 100%, tenemos que repetir otra vez toda la mecánica. Enfocarnos en la pata que brille de color rojo y realizar todo el proceso. Y cuando ya le rompamos la cuarta pata, otra vez la araña va a recargar su energía de 0 a 100%. Ok, esta sería entonces la mecánica para grindear en esta zona, Tierras Altas de Israhit. La verdad que esta zona actualmente es mi zona favorita de grindeo, ya que solamente tengo que estar matando los monstruos que va invocando la araña mientras voy realizando la mecánica. No tengo que estar moviéndome tanto, así que genial. Eso sí, les quiero decir algo importante. Esta zona de grindeo es de alto rendimiento de puntos de agris. Así que lo ideal sería grindear con un pergamino de dropeo de nivel 2 más puntos de agris. Además, en esta zona vamos a llenarnos rápidamente de peso por la basura. Así que les recomiendo que guarden la basura en el caballo cada vez que el jefe libere su energía. Y bueno, ya para terminar, por mi parte, actualmente estoy sacando con mi guerrero en una hora de grindeo. Entre 33.000 a 34.000 de basura. Utilizando claro lo que es pergamino de nivel 2 más agris. En solamente basura estoy sacando unos 830, 840 millones. La verdad no está nada mal. Aunque he visto vídeos que sacan unos 40.000 o 45.000 de basura. Acá ya también yo creo que depende de la clase que seas y si tienes claro más AP. Ahora, a un costado les voy a colocar una imagen del dinero que saqué aproximadamente en una hora de grindeo en esta zona. Esto incluye lo que es la cantidad de basura que saqué, más los ítems que también pude obtener. Lo que es piedras negras de armas, fragmentos de Kabua, entre otros ítems más. También abajo en la descripción les voy a dejar el link del vídeo de la hora de grindeo para que allí ustedes puedan comprobar todo esto. El vídeo lo voy a colocar en modo oculto, ya que es simplemente para que ustedes lo puedan comprobar. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Y listo, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.